Bienvenidos a este canal dedicado a la Santa Muerte. Una de las preguntas que más me hacen es ¿Cómo sé que la Santa Muerte me escucha? Por eso, en este video, veremos cómo puedes identificar que la Santa Muerte te escucha. Quédate al final, porque el último punto, para mí, es el más importante. La Santa Muerte te puede indicar que te escucha de diferentes maneras. La Santísima Muerte se comunica con sus devotos de muchas formas. Y con cada devoto se comunica de manera diferente. La experiencia de cada devoto es única, ya que de ello también depende tu fe, tu devoción, el amor y respeto con que la trates. Dentro de las maneras, dentro de las maneras en que puedes identificar que la Santa Muerte te escucha, son las siguientes. El ritual del cigarro. Muchos devotos tienen la costumbre de hacer el famoso ritual del cigarro para hacerle preguntas a la Santa Muerte. Y para saber si la niña blanca escucha sus peticiones, si quieres hacer este ritual y saber lo que opino de él, checa el video que te dejo al final. Las veladoras. Otra manera de saber si la Santa Muerte te escucha, son las veladoras. Ya que cada que hacemos una petición, se recomienda poner una veladora y de acuerdo al comportamiento de su flama y de los restos de cera que deje, se puede interpretar lo que la Santa Muerte nos quiere decir. Si quieres conocer más sobre la interpretación de la flama de las veladoras y de la acera, te dejo un video al final de este. Señales en el día a día. O estás en redes sociales y te sale un video como este. O alguna información de la Santa Muerte. O incluso, alguien te dice algo que necesitabas escuchar. O escuchas una canción con palabras que necesitabas escuchar justo en ese momento. En fin, las señales que te puede dar la Santa son miles. Solo debes estar atento. El altar. Otra manera de saber que la Santa te escucha, es poniendo atención a tu altar. Si el agua está cristalina, si la fruta o las flores duran mucho tiempo. Pero ojo aquí, porque si las flores o la fruta no duran mucho tiempo, no significa que la Santa Muerte no te escuche. O que tu ofrenda no le guste, sino que simplemente absorbieron una mala energía a tu alrededor. O que en el lugar en el que está tu altar, hay malas vibras. Se cumple tu petición. Obviamente, la forma más clara, simple y sencilla de ver que la Santa Muerte te escucha, es que tu petición o favor que le pediste se cumplió. Pero el hecho de que tu favor no se haya cumplido de forma rápida, no significa que la Santa Muerte no te escuche, sino que te está diciendo que seas paciente y que tengas fe. Si quieres saber qué hacer cuando la Santa, entre comillas, no cumple un favor, checa el video que te dejo al final. Los sueños. Por medio de los sueños, la Santa Muerte te puede indicar que te escucha y que está contigo. Su sola presencia en tus sueños es de buena señal, pero el significado del sueño dependerá del color en que se haya presentado en tu sueño. Si quieres saber más sobre lo que significa soñar con la Santa Muerte, checa el video que te dejo al final. Si no has soñado con la Santa Muerte, esto no significa que no te escuche, sino que te está dando señales de otras maneras, como las que ya vimos. Solo presta atención y no te obsesiones con que la única forma que la Santa te indica que te escucha es en sueños, que con esto solo lograrás crear un bloqueo a ti mismo. Hay muchas personas que se sienten mal por no soñar con la Santa Muerte o si no la han soñado desde hace algún tiempo, por lo que piensan que la Santa Muerte ya no los escucha o que los abandonó, pero eso no es cierto. Solo ten paciencia, ten fe, aclara tu mente y pídele a la Santa Muerte que se presente en tus sueños y lo hará. El secreto está en tener fe. ¿Cómo saber si la Santa Muerte te escucha? La respuesta más simple y la que lo personal prefiero es teniendo fe, así de fácil y así de simple. Si de verdad tienes fe en la Santa Muerte, no necesitas de ningún ritual, de ningún cigarro, de ninguna veladora, de ningún sueño. Si de verdad tienes fe en la Santa Muerte, no vas a preguntar si la Santita te escucha, porque por la fe que tienes, ya sabes que sí, porque con la fe que tienes, no dudas de que te escucha, porque por la fe que tienes, no necesitas señales para saber que te escucha. Si de verdad le tienes fe a la Santa Muerte, no vas a dudar de que te escucha, de eso se trata tener fe, y si necesitas una señal para confirmar que la Santa Muerte te escucha, lo que en realidad necesitas, no es una señal, sino fortalecer tu fe. Como siempre digo, si no confías en la Santa Muerte te escucha, ¿cómo quieres que te ayude? Demuéstrale que crees en ella, demuéstrale que tu fe en ella es grande, demuéstrale que no necesitas de una señal para tenerle fe, demuéstrale que tu fe es más grande que cualquier señal. No le pidas señales de que te escucha, simplemente cree que así es, porque así es, porque ella te escucha siempre, porque si le pides con amor, con fe, con respeto, ella siempre te escuchará, siempre, y repito, la Santa Muerte siempre te escucha, y una vez más, la Santa Muerte siempre de los siempres de los siempres te escucha. Si le pides con amor, con fe, con respeto, gracias por ver este video, deja tu amén y tus preguntas en comentarios, y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.